Tú puedes tener acceso a material exclusivo de Caso Cerrado. Entra ya a telemundo.com y busca Caso Cerrado. Ahí encontrarás los casos más controversiales, videos exclusivos, fotografías y la repetición del caso más reciente. Caso Cerrado Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso Cerrado Estamos de regreso, mis amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta irreverente cita del filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Dice, yo solo creería en un dios que supiera bailar. Vaya usted, a ver, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, ante todo, uno tiene que ser profesional y cumplir. No se puede andar por el mundo discriminando a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. No muy bien. ¿Ustedes no bien? No. Yuri, está demandando a Marisol y a Rachel. 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 Sí. Ok. Dime quiénes son ellas, por qué las demandas y qué pides para resolver el caso. Lo que estoy pidiendo es 5 mil dólares. Estoy demandando por un contrato incompleto que no completaron ellos. De baile. De baile. Ok, pero ¿quiénes son ellas? Déjame explicarle. Yo tengo, siendo como 16 años estoy bailando. Es lo que hago. Soy un profesional bailador. Yo hago acrobáticas, hago break dancing. Yo las conozco más de 10 años a ellos. Lo que pasó fue, mire, yo tengo 16 años haciendo esto. Desde chiquito yo comencé haciendo esto. Empecé bailando en las calles. Empezamos. Empezamos. Se conocen todos. Sí. De todo el tiempo. Sí. Empezamos. Yo comencé a bailar desde chiquito. Yo y mi hermana siempre los cuidábamos solos porque mi mamá, ella andaba trabajando y toda la cosa. Y de algo de juego se convirtió en mi profesión. Es lo que hago ahora. Es mi profesión. Ahora hago, soy, produzco videos y cosas así. Ok. Y tuve una producción que era de dos días. El primer día fue que necesitaba 10 varones. Siempre él contratando puro varón. Y el día siguiente necesitaba para terminar el video necesitaba dos muchachas. Ok. Yo tengo un amigo que le pregunté, le dije, hey, ¿no conoces una muchacha que yo pueda agarrar para este video? Me dijo, sí, déjame contactarlas. Y me agarró estas dos muchachas. El día siguiente, que fue el día siguiente del video, las muchachas en medio del video, ni pasaron como tres horas. Agarraron sus cosas, se salieron. Pero pregúntale, pregúntale. No me dijeron nada. No me dijeron nada. Espérate. No me dijeron nada. Las traté de contactar, les llamé, les mandé mensajes, hasta me comuniqué con mi amigo y nada. Entonces, por eso estoy aquí demandándolos ahora, porque fue algo que no completaron. No completaron el video. Entonces, me tuve que pasar un día extra que salió de mi bolsillo. Tuve que pagar más para esta producción que tuve. Ok. ¿Qué tienes ahí en la mano? Este es el contrato de las pruebas que ellos firmaron. ¿El contrato de ellas? El contrato de ellas que ellos firmaron. Déjame ver, por favor, ese contrato. Ok. Ahora dime esto. Ellas comentaban durante tu presentación del caso que tú favoreces a los hombres. Pues bailan mejor. La verdad, la verdad que a mí yo creo que bailan mejor. Siempre es esa excusa. A ella la agarré, pero nomás para hacer algo chiquito. ¿Bailan mejor? Porque yo los varones que agarré son acrobáticos. Él piensa que son más fuertes los hombres. Ellas hacen, no hacen mucho. La verdad, no hacen mucho. Yo solo más la agarré para una parte del video y eso es todo. Les pagué, les iba a pagar para lo que iban a hacer. O sea, que en tu opinión, como bailarín, como productor, como empresario de una empresa, tú favoreces a los hombres siempre. Pues yo creo que va a la mejor. ¿Y les pagas más? Les pagué más a los muchachos. Ah, los varones les pagué más. Sí, les pagué más. Dios mío, el machismo tejido en todo, en todo, en todo. Pues va a la mejor, señora. En todo, en todo, en todo. Ok, vamos a ver el contrato. Todos ahí, ellos lo firmaron y todo. Pero ahí no está específicamente. Ahí no dice todo. Ellos vieron lo que estaban haciendo. Él nomás va a dejar mostrar lo que él quiere. 100 dólares por día a cada participante. Si nomás era un día que bailaron. Y ni terminaron las tres, más de tres, ni pasaron las tres horas. Ni pago recibimos. Ni pasaron las tres horas. Le agarraron sus cosas y nomás se fueron. Y eso no es como una vaga. Firmar un contrato y no completar su contrato. Pero este contrato no lo dice mucho, de verdad. No está específico. Nada. Ok. No dice qué tienen que hacer. Nada, nada. O sea, no sé qué decirte. Ok, ¿cómo tú te metiste? O sea, ¿cómo entraste en este negocio? Pues yo pensé, comencé, como le dije. ¿Comenzaste como bailarín? Comencé como bailarín. Y yo he viajado, viajo a diferentes países. Yo he ido a México, Centroamérica, Suramérica. He ido a Canadá, he ido a Europa, a diferentes partes de los Estados Unidos. Y he enseñado niños, es lo que hago. Enseño niños, enseño gente mayores. Yo enseño clases. Nosotros hacemos la misma cosa. Lo mismo hacemos. Y se convirtió en mi profesión. Pues yo soy maestro ahora. Soy estudiante, pero soy maestro también. Y empecé a hacer videos, diferentes cosas. Producciones. Trabajo con artistas. Y pues ya ahora de producción, ahora agarro gente para bailar por mí. Ok. Y a la mayoría de las veces empleas a hombres. Siempre. Porque en tu opinión el hombre baila mejor que la mujer. Siempre. Ok. Es un burro, es lo que es. Ok, perfecto. Muy bien. Ay, el helicóptero me está atormentando a más no poder. Pero bueno, aquí seguimos dándole. Chicas, ¿cómo responden a la demanda? Primeramente, buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Nosotras dos, fuimos las dos muchachas que decidimos irnos. Pero primeramente yo de la manera que le respondo a él a su demanda es con una contrademanda por discriminación laboral. Y lo que yo exijo de él en este momento son 7 mil dólares. 7 mil dólares. 7 mil dólares. 7 mil. Porque él nomás pintó un caso bonito, pintó que él hace y ayuda. Que se cree el santo, el profesional, pero lo que vamos a ver ahora es que para que vea que él siempre discriminando, humillándonos y aparte de que nos conocemos. Doctora, un contrato es un contrato. Porque él hace creer que no se conoce. Porque no, o sea, él me dio a entender como que él llamó a alguien, como que él no sabía que ustedes existían, como que él no sabe que ustedes bailan. Exacto. Me hizo creer como que yo, como que yo, como que no. Yo les expliqué todo. Ok, vamos a hacer un corte de sexo a la vuelta. Yo les expliqué todo. Me responden a la demanda, por qué se fueron ese día, qué entendieron del contrato y por qué piden 7 mil dólares. Regresamos inmediatamente. Las vistió de hombres, las escondió dentro de los hombres. Somos mamás, aparte trabajamos. O sea, que las insultaba, las ofendía. Enfrente de todos. Enfrente de todos. Digo, yo me pagan para bailar, no para que me estén insultando. Nadie. Caso Cerrado, desde Los Ángeles, California.